¿Cuánto daño le has hecho a mi vida? ¿Cuánto daño le has hecho a mi amor? ¿Cuánto daño le has hecho a mi vida? Y por eso hoy te digo adiós Cuando mires atrás no recuerdes La persona que una vez te amó Y procura borrar tu pasado Que lo mismo estoy buscando yo Besos puros te dieron mis labios Y sincero fue mi corazón No apreciaste el amor que te daba Y por eso todo se acabó El amor de los dos fue muriendo Y la llama también se apagó Solo quiero que un día no me odies Y comprendas a mi corazón Nelson González El que ríe de último ríe mejor No es mi culpa si el amor se ha muerto Solo pido me des la razón Del amor siempre hay que cultivarlo Así como se riega una flor No debemos jamás descuidarlo Y evitemos sentir un dolor Besos puros te dieron mis labios Y sincero fue mi corazón No apreciaste el amor que te daba Y por eso todo se acabó El amor de los dos fue muriendo Y la llama también se apagó Solo quiero que un día no me odies Y comprendas a mi corazón Besos puros te dieron mis labios Y sincero fue mi corazón Y sincero fue mi corazón No apreciaste el amor que te daba Y por eso todo se acabó El amor de los dos fue muriendo Y la llama también se apagó Solo quiero que un día no me odies Y comprendas a mi corazón ¡Suscríbete al canal!